Esta es la segunda semana de vacunación contra influenza estacional aquí en Pérez Celedón. Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social en el Cantón sienten una buena respuesta por parte de las personas que se han acercado a los puntos habilitados para colocarse la dosis. La influenza vamos bastante bien, ya llevamos muchas dosis aplicadas, aún así estamos como a medio camino, estamos en media jornada, entonces todavía falta, pero sí vamos muy bien la afluencia de la comunidad a demandar la vacuna. La respuesta es bastante buena hasta el momento y esperan que siga de esa manera. Sí, la respuesta ha sido muy positiva en cuanto a influenza, muy positiva, necesitamos que hagan lo mismo para vacunarse contra el COVID, sabemos que hay personas que están a derecho y que todavía están pendientes. La vacunación contra la influenza está prevista para unas seis semanas.